Josefa Margarita Ricardo Milos ¿Estas preparada para ir al parque? No, pues por aquí no Pues vamos al parque Que no, que por aquí no, por el camino Por el parque, por el camino fácil Por el camino largo, el pejoro que está muy peligroso ¿Pero dónde ves tú el peligro? ¡Aaah! ¿Qué me ha pasado por la frente? Tranquila, José Antonio ¿No ves que soy bicicletista en el desnacimiento? ¡No! ¡Es peligroso! ¡Que no hombre! ¿Dónde ves el peligro? Yo te he visto que por aquí no baja Por aquí no, que sí, que no pasa nada José Antonio Que no ves que yo soy bicicletista A ver, José María Tenemos que ir hasta el parque Que nos están esperando mami y papá para merendar ¡Pues a este paso no llegamos! Pues a este paso no llegamos Lo que te iba comentando, José María Que no podemos... ¡Uhhh! ¡Ay! ¡Que me voy a dar! ¡Que me vuelques el carro! ¿Qué haces? ¡Yo no os vayas, Luisa! ¡Oye! ¡No es buena idea esta rampa! ¡No es buena idea esta rampa! Espera, si el carretillo está boca abajo ¡Mimito ahora! ¡Uhhh! ¡Que te den! ¡No te necesito! ¡Vale! ¡Esta vez no vayas por la rampa! Creo que he aprendido mi serro ¡Si! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Así! 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 ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Público! ¡Correcto! ¡Alejate los pinchos! Vale, 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 vale Y cuidado con los martillos, recuerda Cuidado con esos martill... ¡Por qué! ¡Jajajaja! ¡Dale, dale! ¡Dale al pedal! ¡Corre! ¡Vamos! Toma ¡Que bien! ¡Familia feliz! Y así se provoca un accidente ¡Ajajajaja! Esquiva esas rayas amarillas porque... Porque me van a matar... ¡Que no, tranquila! ¡Que soy piragüista! ¡Jose María, que me he roto el brazo! ¿Pero dónde vas? ¡A coger un checkpoint! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Tú sabes lo que has hecho? ¡Mira la cabeza de mi hermana! ¡Mira la cabeza de mi hermana! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Mi hermana! ¡Por favor, que soy un niño! Pues ya, ahora eres medio niño Ajá, ajá, ajá Yo te quiero mucho, somos hermanos y todo eso Pero... te tengo que decir A la que te quedes medio tonto, te dejo ahí No, pues no me dejes medio tonto y ya está Mira, todo va a ir rodado Como esa cabeza Mira, ¿sabes qué? La abuela me habla de un atajo Que igual podríamos coger Para coger, para agarrar unas mandarinas Por el camino largo El camino largo, el que te he dicho yo No, 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 por ahí no Entra ese, 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 muy, muy, muy No, 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 ese no, ese no Pues tú damos ya solo, joder Estás gorda, a ver si haces dieta Mi cabeza, mi pierna, aah Hola, soy María Luisa Por mis narices María Luisa, que llegamos con mamá y papá No, 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 no Tú ya no Tú tampoco Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me deberías dejar conducir a mí No, que siempre quise tener un hermano y no una hermana No, 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 no Pero si soy chico Solo, hombre Vale, todo bien Vale, vale, muy bien Bien hecho No, 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 no ¡Haga! ¿Qué haces? Se decidió a mi papá, pidiendo que te traigan una actividad De la cirugía Te perseguirá mi fantasma para siempre Tranquilo, no soportaré Vale, Haga, tranquilo Ahora se les en línea... ¡No, por favor! Pero si sabes mío, pero si sabes mío para atropellarte Hija de su madre Chepo y... Sí, pero te has roto el brazo Te dije que llegaría, si es que yo te lo dije Sí, pero cuidadito al bajar esta montaña Tranquila, que soy electricista Guarda zapata, cochina Vale, cuido, que eso parece y cierras, eh A ver, persígalas ¡Echo jugos, llegas! ¡Sí! ¡No, no! Ja, caca Parezco un jabón No ¿No hacía ahí, no? ¿Aquí, no? Por el camino ¡Ah, ah, ah! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Tenga, aguanta! Tranquila, confía en mí, esto merece la pena ¡Ah, sí! ¡Ojo! Vale, vale, ya estamos Bueno, ya está ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Sigue rectificando! ¡Ya está! ¡El buco vienes a recogerme! ¡Muchas ganas tenías tú de entrar en casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué canción más bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece la introducción de una película ¡Ja, ja, 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 ja! Te marcas un remix, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, muy bien Lo tenemos No, por ahí no, por ahí no, por ahí ¡No, por ahí no! ¡Sí, por ahí, sí, por ahí sí! ¡Sí, por ahí sí! ¡Sí, por ahí sí! ¡Muy bien! ¡Ahora por ahí por el medio! ¡Por en medio! ¡Así, así sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la izquierda! ¡Mira! ¡Conserves la cabeza! porque dios ha querido muy bien y lo ha pedido la vida ya está muy bien perfecto te quiero que quise siempre te querido de la hambre mentira mamá que se nos levanta en la puerta y niño no ha perdido un brazo de caminar para que estás haciendo círculos con el brazo y es mi mano a casa y ahora tomar la miranda sí hola me llamo gatito y no soy una rata veo vídeos de vegeta y me encanta jugar micrón o seis años y medio del ordenador me engancha si me lo quita mi madre prende fuego hasta mi casa tengo el libro de vegeta pero yo no sé leer mi siempre los dibujos una y otra y otra vez vivo en mi cuarto encerrado no veo la luz del sol aunque a mí sólo me importa la luz de mi ordenador